¡Hey! Buenas a todos chavales, aquí Raymaner33 y bueno, hoy estamos en un nuevo truco de GTA V en el multijugador y bueno, lo que vamos a hacer es comprar coches caros sin pagarlos. Lo primero que vamos a hacer es entrar en internet, como ahí veis, vamos a viajes y transporte a donde están los de Legendary Motorsport para comprar el coche más caro. Por ejemplo, aquí me voy a comprar el Bugatti. Sí, me voy a comprar el Bugatti. Tenemos que tener el garaje lleno, lo primero. Bueno, no, me compro el Entity XF. Vale, le pongo el color que quiero, le doy a comprar y tenemos el garaje lleno. Entonces, vamos a cambiarlo por uno cualquiera, el más barato que tengamos. O sea, la cosa es comprar un coche barato y luego comprar un coche caro. Bueno, pues ahí veis que yo lo voy a cambiar por el mismo Entity XF. Lo dejamos en... ¿Quieres venderlo ya? Vamos a PlayStation Store. A PlayStation Store, sí. Y cuando esté en la nube le damos a la X rápido y nos va a sonar el click de que le hemos dado a comprar el coche. O sea, nos va a poner... ¿Seguro que quieres cambiar este coche o algo así? Lo dejamos en esa pestañita, no le damos así. Le damos Start, PlayStation Store. Le damos a la X. En alerta le damos a la X. Nos saltará la nube y en la nube... En la nube, ¿eh? No lo podemos hacer antes. En la nube le damos a la X y nos sonará el click de que le hemos dado. Luego, cuando estemos en la tarjeta de crédito del PlayStation Store, le damos al círculo. Y ya nos saldrá el coche como comprado sin haber gastado nada de dinero. Bueno, espero que os haya gustado este truco. La verdad es que está bastante guapo. Y bueno, lo que os pido siempre en los vídeos es que le deis like. Favoritos. Y que si no estáis suscritos, os suscribáis. Un saludo. Aquí Raymaner. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.